Espérate, espérate, espérate. No, lo está agarrando solo, espérate. ¿Lo va a atropellar? Pues sí, ¿por qué? ¿Lo va a atropellar? ¡Ay! Lo van a bajar, lo van a bajar, lo van a bajar. ¿Por qué? ¿Pero por qué no se mete? Son los Uber contra los taxistas de la ciudad. Pero hay una piedra, una piedra. Espérate, espérate, lo van a apedrar, eh. Pero ¿por qué no se mete al carro? ¡Eh! Dale, dale, dale un fregazo. ¡Fíjate, espérate! ¡Fíjate! ¡Fíjate! Gracias por ver el video.